A mí me pasó una cosa esta mañana también, la voy a contar pues, entré a una capilla chiquitica y estaba orando y recordándolo y de repente entró un pajarico chiquitico y me dio tres vueltas aquí arriba, se paró y empezó a silbar y también le silbé pues. Si también recibes una mala señal, hablemos de cobertura, pórtate a WOM y descubre las ventajas de nuestra red. WOM, hay mucho de qué hablar.